Ok amigos, este solo es un ejemplo, vamos a checar cuánto cuesta el iPhone 14 más barato hasta el iPhone 14 Pro Max más caro con el crédito de Coppel Para eso vamos a checar el iPhone de $20,999 a crédito y vamos a saber cuánto se paga a 24 quincenas, que quiere decir a un año Para eso cada quincena es de $1,259 y vamos a estar pagando un total de $30,238 Quiere decir que en total de intereses son $9,239 No solamente es con el fin de informar, ahora vamos al iPhone 14 Pro Max, pero vamos a checar el más caro Su precio está desde los $28,999 hasta el $41,999 Así que vamos a checar el más caro, vamos a ver cuánto pagamos de intereses, pero este a dos años Cada quincena sería de $1,558, por dos años un total de $74,758 Esto quiere decir que de puros intereses serían $32,759 Estos teléfonos están próximos a lanzarse, ustedes díganme qué piensan de esto Los leo en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video Hasta luego, bye bye